Atención, fuerza, equilibrio y destreza, con 53 kilos de puro músculo. La disciplina que va a hacer a continuación se llama pulsada. Atención, freta en cámara, ¡ahí va! Por si acaso, yo le enseñé, ¿eh? Ahí está, increíble, sorprendente, maravilloso. ¡Aloj, sí! ¡Espectacular! Mujeres, si quieren un físico como ella, a entrenar. Y ahora, ¡atención! Seguimos con el equilibrio. El piso está, está picado el piso, ahí, ahí está. ¡Ahí va! ¡Atención! ¡Haga ahora sí! Cuidado.